de que el avión no acabamos de mirar un avión que se cayó por allá en brasil y estaba saliendo las noticias fuerte y ahora y ahora y ahora este y ahora pues con el detalle de la tarola que se lleva pero bueno costó 750 pero este es un detalle para mañana cómo la vamos a hacer para andar consiguiendo tarola pero nosotros no tenemos tanta pinche suerte pero bueno oye güey ya se te olvidan las cosas o no sabes ya qué decir güey porque la neta como que ya no sabes qué decir güey la neta y lo único que se te ocurrió decir es que la tarola me costó 750 dólares a qué viene al caso ese pinche comentario güey a qué viene al caso cabrón te digo a ti todo se basa en dinero que vida tan pobre tan miserable y tan triste tienes para nada más pensar en puro dinero cabrón en puro dinero güey o sea no tienes nada más que dinero eso no es la felicidad cabrón eso no es la felicidad güey digo ayuda mucho pero no es la felicidad completa güey no tienes nada no tienes a nadie pero bueno en fin ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para las chepamitotes de parte de su amiga la kikis sincero y honesto